Nosotros revisamos todo el sistema, lo que hicimos fue auditarlo, encuestarlo. Vimos los lugares donde se generan los viajes, o sea, escuelas y las universidades y demás. Y a partir de ahí detectamos los flujos de ciclistas que tenemos y el peligro que hay en algunos ejes como 19 de Mayo, Gorriti, Viamonte de Arregueire y Villarino General Paz, que son los conflictos estos del auto estacionado en el centro. Que si bien el objetivo era defender al ciclista, ponen riesgo al resto de la comunidad que está en la calle, o sea, automovilistas, a vehículos de emergencia sobre todo y a los peatones. Entonces, lo que fuimos a un sistema un poco más equitativo si se quiere, volver al estacionamiento sobre la izquierda, la cicloría sobre la derecha y el centro de la calzada que quede disponible para los vehículos de seguridad. Eso sería el acuerdo con la gente de seguridad y los vehículos de emergencia y demás. Así que en eso se va a centrar la primera modificación. Lo deseable sería que las ciclovías pasen en el mismo sentido que el auto. Eso es lo mejor para la circulación y además es lo que el 80% de los ciclistas hace hoy. Usa las ciclovías en un solo sentido. Entonces, lo ideal sería eso. El problema que tiene eso es que tenés que buscar otro eje que reemplace el sentido que estás sacando. Entonces, de pronto empieza a haber más ejes de ciclovías. Vamos a ver si funciona y nos llevamos bien con este sistema, lo suficientemente seguro. Por ahí no son tantas las ciclovías que quedaron en el macrocentro. Y entonces, capaz que se pueden mantener en doble sentido. Eso lo vamos a evaluar para ver cómo funciona. Hay un espacio entre los autos estacionados y los ciclistas, que son unos 80 centímetros. Eso para abrir la puerta estaba. Y en definitiva, eso se gana para circulación. La ciclovía queda prácticamente del mismo tamaño que está hoy. Pero al ganar esos centímetros, quedan dos carriles habilitados para circulación vehicular en el centro de la calzada o para los vehículos de emergencia. Así que funciona mejor. Desde lo práctico, ¿cómo va a ser la intervención en la calle? ¿Qué es lo primero que van a observar los vecinos? ¿Cómo es el plan de trabajo? Bueno, lo primero es sacar los bicicleteros de las esquinas. Entonces, sacamos los bicicleteros. Esos bicicleteros van a ir a alguna escuela, a distintos lugares, a las plazas, donde haya demanda, donde haya llegada de bicicleta. Y después de ahí, recién cuando estén sacados los bicicleteros del eje que estemos tratando o que se está tratando, se correrán, se pintan los estacionamientos y se corren los coches hacia la izquierda. Van a avisar obviamente con tiempo, supongo que esto implica una campaña también de comunicación. Gracias por ver el video.